Esto es mi chile querido Esto es mi chile querido Esto es mi chile Esto es mi chile Esto es mi chile Puro chile tu cielo a su lado Que te pasa que no lo has notado Cadena blanca es mi cordillera Es la mas linda de todas maneras Tenemos juega, chicha, empanada Del marico me conoce sin nada Tenemos nieve, tenemos sol Y en la cancha metimos el gol Siento muy orgulloso de mis colores Chileno que estás afuera Por favor no llores Llevo en tu corazón Tienes dos razones Santiago va al paraíso De mis amores Esto es mi chile Esto es mi chile Esto es mi chile Esto es mi chile Querido Esto es mi chile Querido Los chilenos nos multiplicamos Hay un problema, lo solucionamos Por todo el mundo Los chilenos andamos Te ponen choro, ahí no paramos Tecnología muy avanzada A pesar de la desgracia Aquí no ha pasado nada Usamos el po No digas no Te lo dice chile Te lo digo yo Yo me siento muy orgulloso De mis colores Chileno que estás afuera Por favor no llores Llevo en tu corazón Tienes dos razones Santiago va al paraíso De mis amores Tienes dos razones Borreços Esto es mi chile Querido Esto es mi chile Querido Esto es mi chile Querido Esto es mi chile Dile querido, esto es mi Chile, esto es mi Chile, esto es mi Chile.